Bueno, esto es una review bastante épica, bastante gorda, de dos productos que me gustan mucho y que me he despedido hasta la saciedad, pero sobre todo, primero que nada, el Logitech G Pro que es un teclado que desde que salió hace dos años, que os digo que voy a sacar la review pero nunca la saco pero bueno, por lo menos he tenido tiempo de probarlo, he tenido tiempo de ver qué tal es y ahora es mi teclado principal, en uno de los PCs, porque tiene un problema que luego os comentaré que es bastante grave además, y además es un teclado que al principio cuesta, pero todo a su momento, todo a su tiempo porque también tenemos aquí el Pro Wireless, que es el nuevo ratón de Logitech, que también es casi perfecto tiene un problema que también veremos, mucha intriga en esta review pero en fin, vamos a empezar con el mouse, primero vamos a hablar de un pequeño problemilla en el último vídeo, algunos de vosotros me habéis dicho que no le veíais sentido a los mouse gaming y esto es algo que he explicado mucho en el canal, he hablado muchísimo de ello, tengo muchos vídeos pero yo entiendo que mucha gente es nueva y no los ha visto, por lo cual os voy a decir muy rápidamente de una forma muy práctica, por qué vale la pena un mouse de gaming primero que nada, este tipo de mouse solo vale la pena si jugáis a Rainbow Six, Counter Strike, Overwatch, Quake este tipo de juegos donde realmente hace falta entrenar bien la puntería y que el mouse sea un arma de destrucción masiva, bueno no, un arma de destrucción masiva no pero un arma muy precisa, como un bisturí, algo que donde nosotros metemos la mano, el cursor va los mouse de oficina tienen algunas cosas que no se adaptan muy bien a este uso en concreto hay tres problemas que tienen, el primero de todos se llama la varianza de movimiento a distintas velocidades es un nombre muy raro, ya lo sé, pero os lo voy a explicar de una forma muy sencilla bueno, pongamos que nosotros tenemos punto A, punto B y tenemos que mover el mouse del punto A al punto B vale, lo hago así porque no, solo tengo dos manos, vale tenemos que mover el mouse del punto A al punto B entonces la idea sería que si lo movemos a una cierta velocidad, veremos que el cursor en pantalla se desplaza también de un punto A a un punto B, vale pero si lo movemos más rápido, pam si el sensor no es bueno y tiene este problema de la varianza de movimiento veremos que el cursor se desplaza a algunos pixeles más o a algunos pixeles menos esto es un problema super 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 normal que tienen todos los mouse láser y la gran mayoría de mouse de oficina ¿y por qué es malo? me preguntaréis pues básicamente que en juegos como Counter Strike, donde hacéis flick rápidos para apuntar al enemigo llega un momento que desarrolláis una cierta memoria muscular esta memoria muscular no es posible desarrollarla de la misma manera por lo menos con mouse que tienen este problema, vale mucha gente cuando se cambia de un mouse normal a un mouse gaming nota ese cambio, ¿no? de que antes pues tenía que girar la cabeza, apuntar y disparar y que ahora simplemente mueve y dispara y mata, vale esto es algo que vimos ya en un vídeo anterior en el cual os explico este problema y os demuestro la diferencia que existe entre un mouse láser y un mouse óptico de hecho en la primera prueba voy a utilizar un mouse láser como puedes ver voy moviendo el mouse a distintas velocidades sobre todo a velocidades muy rápidas o muy lentas y cada vez que lo hago la mirada acaba en un sitio ligeramente distinto esta es la varianza de sensibilidad en base al movimiento o sea que a distintas velocidades el mouse cambia un poquito la sensibilidad y este es el problema que tienen prácticamente todos los mouse láser ahora vamos a repetir la misma prueba con el Pulsefire Surge que básicamente tiene un sensor óptico de tope de gama como podéis ver da absolutamente igual como mueva yo el ratón que siempre, siempre, siempre acaba en el mismo sitio el segundo problema que tenemos es el Pixel Skipping cuando movemos el ratón por la superficie de la alfombrilla o la mesa veremos que de vez en cuando nuestro cursor se salta un pixel y eso pues también es algo que da absolutamente igual en la mayoría de casos pero que cuando estamos jugando a un juego competitivo puede ser la diferencia entre un headshot y un fail básicamente el tercer problema que tenemos es el Smoothing y el Smoothing lo que hace es suavizar el movimiento del cursor porque hay muchos sensores que son de oficina que no tienen muy buena resolución y no consiguen una información demasiado precisa del movimiento y lo que hacen es añadir por software un cierto suavizado de la señal porque si no se vería como que el mouse se hace así y esto es malo esto es malo porque nosotros cuando estamos justamente apuntando en un juego lo que queremos es que el mouse vaya donde nosotros ponemos la mano no donde el mouse suaviza y cree que tiene que ir entonces puede pasar que al hacer un movimiento concreto el mouse acaba en un sitio un poquito distinto ligeramente por debajo, ligeramente por encima y esto como sabéis una vez más para hacer el Ray Guns para hacer headshots y para hacer todo esto en estos juegos es bastante importante y es algo que no tenemos si no tenemos un mouse gaming vamos a hablar ahora del producto ¿qué tiene de tan especial este mouse? bueno, pues primero que nada es inalámbrico y es un inalámbrico extremadamente rápido antiguamente existían muchos ratones inalámbricos que tenían un poco de latencia la latencia también es mala o sea que el mouse desde que lo movíamos a que veíamos el efecto final en pantalla había como unos milisegundos de retraso y eso pues también es malo en juegos competitivos pero Logitech nos demostró con su tecnología que un mouse inalámbrico puede ser tan rápido y tan responsivo como un mouse con cable ahora, una vez que empezaron a salir estos mouse inalámbricos que no tienen el problema de la latencia aparecieron otros problemas y esto de hecho es lo que pasaba con aquel G403 inalámbrico que fue uno de los primeros mouse wireless de esta generación que tuvo Logitech en el cual justamente prácticamente cada día cada dos días teníamos que cargar la batería conectando el mouse a un cable el otro problema que tienen también los mouse inalámbricos es que al tener que llevar una batería de un cierto tamaño pesan lo suyo y me diréis ¿qué más da si el mouse es ligero o pesado? de hecho hay gente que lo prefiere pesado pues resulta que realmente a la hora de jugar cuando jugamos muchas horas si el mouse tiene un cierto peso lo que nos pasa es que la muñeca se repercute mucho y esto es algo que los jugadores profesionales lo saben por eso se recomienda siempre utilizar mouse que están por debajo de los 100 gramos y este era el principal problema de los inalámbricos que por mucho que funcionara muy bien no tuviesen latencia, etcétera pues tenían esta batería que había que cargarla cada día o cada dos días y además que pesaban un montón existieron distintas soluciones a lo largo del tiempo para estos problemas una de ellas fue las alfombrías de carga inalámbrica o sea, alfombrías que te permitían cargar el mouse y el mouse realmente dentro llevaba una batería muy pequeñita de hecho, vimos el Mamba Hyperflux un mouse que tenía Razer que directamente no tenía batería tenía un condensador que almacenaba durante muy poco tiempo toda la carga que pudiera y nada, nosotros íbamos usando el mouse por encima de la alfombría de forma inalámbrica sin ningún tipo de problemas el mouse es muy ligerito el problema que tiene es que cuesta unos 300 y pico euros Logitech también tiene esta solución tiene la alfombría de carga inalámbrica con el G703 y el G903 que son mouse que están preparados para cargarse mientras los usamos encima de la alfombría pero también son bastante, bastante caros y eso nos lleva a este mouse inalámbrico el nuevo Logitech Pro Wireless primero que nada que utiliza el nuevo sensor desarrollado por Logitech el giro de los mejores sensores del mercado no tiene ninguno de los problemas que hemos mencionado antes y es prácticamente equivalente al 3360 que llevan todos los otros ratones competitivos y bueno, preparados para shooters que hay ahora mismo a la venta la diferencia principal es que bueno este lo desarrolló Logitech por su cuenta y esto le da dos ventajas la primera es que obviamente la producción le sale más barata porque al hacer ellos mismos su sensor no le tienen que pagar otra empresa que se lleva a sus beneficios, etc además de eso es un sensor muy, muy eficiente del punto de vista energético o sea, consume muy poca energía la batería es más pequeña por lo cual el ratón pesa aún menos pesando unos 80 gramos y le dura una semana unos 7 días de uso 60, 70 horas más o menos ¿vale? lo cual es una absoluta locura o sea, no existe ningún otro ratón wireless en el mercado que tenga tanta duración de batería la forma es prácticamente igual a la de un FK2 o sea, este mouse está plagiado del FK2 de Zowie es exactamente igual y esto seguramente esté hecho para suplir las demandas de varios jugadores profesionales el hecho es que antes la forma del G Pro ¿vale? esta es la forma en este caso es el G203 pero tiene la misma forma del G Pro fijaros que era un poco distinta ¿no? tenía sobre todo esta parte de atrás bastante redondeada y esto hacía que para los usuarios que tenían agarre de garra clock grip les fuera un poco incómodo les pillara aquí un poco la mano y bueno, no acababa de encajar del todo bien sin embargo esta forma del FK2 permite que el mouse se pueda usar tanto con agarre de garra como agarre de punta de dedos o sea, agarre de garra y agarre de punta de dedos por lo cual es un mouse que es cómodo para más personas a mí esta decisión de plagiar el FK2 me parece buenísima porque como ya os dije en el vídeo anterior el FK2 es mi forma preferida de mouse de la historia me encanta y tener un mouse inalámbrico que sea tan preciso que funcione bien en cualquier superficie que sea tan ligero y sobre todo que tenga un sensor de nueva generación porque el FK2 aún lleva el 3310 pues que queréis que os diga es mi mouse preferido básicamente por otro lado si os fijáis aquí abajo pues tenemos el botón de encendido encendido y apagado tenemos un compartimento aquí detrás también donde guardamos el recibidor que es este de aquí es un pequeño USB que tenéis que conectar a vuestra torre y por último aquí tenemos un botón para cambiar los DPI esto es algo muy típico en los ratones que están hechos para competir como vimos también en los Zowie y esto se hace porque normalmente en las competiciones no se permite utilizar software porque el software del ratón puede traer cheats o sea hay gente que literalmente mete pequeños scripts o sea modifica el software del ratón mete pequeños scripts y bueno mete por ejemplo un aim hack o cosas del estilo para que bueno para hacer trampas en los videojuegos y otra cosa que realmente me pareció muy buena este mouse muy positiva para los zurdos principalmente es que podéis cambiar los botones de lado fijaros que aquí trae como unas tapas que se pueden quitar fácilmente son magnéticas y los botones del otro lado pues lo mismo los podéis quitar simplemente hacéis así salen fácilmente y bueno se pueden poner del otro lado a mi personalmente me da un poco igual porque no soy zurdo pero bueno si lo sois vosotros ya sabéis por otro lado la rueda tiene un click un poco duro eso no me gusta eso es uno de los puntos que menos me gusta del mouse el tacto de la rueda me gustan ruedas un poco más blandas como por ejemplo la del G203 que es bastante más blandita que tenían en el bueno el G Pro también la tenía bastante dura supongo que esto lo han hecho en base al feedback de su propio equipo de jugadores profesionales de sus equipos sponsorizados pero a mi personalmente pues me gusta que sean un poco más blanditas porque las uso sobre todo para cambiar de arma el click de la rueda y en cuanto a la rueda es escalonada pero es bastante suave eso me gusta lo único que cambiaría de este mouse es que le daría un recubrimiento de goma como tienen el de los Zowie's porque el tacto en realidad pues me resulta bastante áspero aunque yo entiendo que habrá muchísima gente que sí que le interese y le guste este tipo de detalles y bueno sobre todo quería hablaros de este mouse porque muchos de vosotros me preguntasteis cuál es el que usas en tu día a día y bueno actualmente es este este o el FK2 depende del PC hay uno donde tengo el FK2 y hay otro donde tengo este básicamente uno de los inconvenientes principales de este mouse es que cuesta 155 euros es súper súper caro pero una de las cosas que lo hacen tan caro es que es compatible con la alfombrilla de carga inalámbrica una alfombrilla con la cual el mouse se carga de forma automática sin necesidad de conectarle el cable nunca más a través de inducción como funcionan justamente los móviles de carga inalámbrica es prácticamente lo mismo y este sistema hace que sea más caro si queréis una alternativa más barata con esta forma no la vais a encontrar y os recomiendo que vayáis a por un FK2 por ejemplo pero quedándoos dentro de la marca Logitech y yendo a por un ratón wireless os recomiendo el G305 que ya vimos en el canal que es muy parecido lleva una pila y es bastante más económico de hecho tengo una review que le podéis echar un ojo bueno pues hablemos ahora del teclado este es el G Pro me he pedido la review hasta la saciedad y yo llevo prometiéndola desde que salió pero uno de los motivos por los cuales la he retrasado tanto tiempo es porque no existe una versión con el teclado en castellano y este realmente es el gran problema que tiene este teclado porque por ejemplo para mí para programar pues me faltan estas dos flechitas bueno pero ¿qué diferencia a este en concreto de cualquier otro teclado Tenkyless? porque tenemos un montón tenemos el K65 de Corsair tenemos el Chrome Kernel Tenkyless tenemos el Blademaster de DREVO Black Widow Tonament Edition o sea un montón un montón un montón de teclados de este tipo pero ¿qué tiene este teclado especial que no tienen otros? pues los switches los switches especiales de Logitech Romer G que son los switches que realmente no han triunfado mucho son estos de aquí esta cosa blanca que veis no son tan populares como los Cherry Red y sinceramente tengo que decir que entiendo el porqué la verdad es que mi experiencia con Romer G al principio fue que no son tan agradables no tienen ese tacto místico noble de un teclado mecánico no tienen ese sonido son distintos son táctiles apagados tienen la sensación de que nada más presionar se termina el recorrido y la tecla como que se ahoga es un poco extraño pero con un poco de uso te acostumbras y te das cuenta de que este teclado realmente es mejor para jugar sobre todo son raros porque tienen una sensación táctil nada más empezar a teclear o sea cuando tú aprietas la tecla ya tienes una sensación de táctil y esto es algo raro porque normalmente los Cherry Brown que es donde realmente tenemos esta sensación táctil la solemos tener más o menos en la mitad de la tecla empezamos a teclear y de repente notamos una pequeña sensación táctil a mitad en este caso la tenemos nada más en el principio y esto es muy raro es una sensación bastante rara es como que hace que la tecla sea más dura notas que hay algo que no está bien el recorrido es como más corto no es un tipo de teclado que recomiende por ejemplo para un escritor pero para lo que si va muy bien es para jugar cuando llevas un tiempo con ellos te das cuenta de que en realidad todos son ventajas porque primero que nada esa pequeña sensación que tenemos al principio nada más presionar la tecla es porque el punto de actuación de la tecla está al principio por lo cual tenemos un tiempo de respuesta súper súper rápido por otro lado lo que os decía antes que el recorrido es como corto y ahogado así que es un teclado silencioso de acción muy rápida que va muy bien para jugar a videojuegos pero que requiere un tiempo de adaptación es algo que te vaya a gustar la primera vez que lo usas sobre todo si vienes de unos Cherry Red pero la realidad es que Logitech junto con Omron diseñaron especialmente estos switches para que fueran buenos para jugar por eso tenemos este punto de acción nada más empezar a presionar la tecla pero no solo eso hace que sean mejores que los Cherry para videojuegos sino que también eliminan el problema del bounce time por lo cual tienen un tiempo de respuesta más rápido esto lo he explicado en otros vídeos no lo voy a explicar ahora porque es un poco técnico y largo y simplemente me quiero centrar en la review del teclado pero simplemente que sepáis que tienen unos 5 milisegundos menos de tiempo de respuesta lo cual realmente es un poco irrelevante en el teclado el teclado como sabéis da un poco más igual que el ratón no es tan importante son pijadas realmente no vais a jugar mejor por tener este tipo de teclado pero que sepáis que bueno técnicamente es casi perfecto lo único que quizás a mí me decepciona un poco aunque bueno lo tenemos aquí bastante rápido las teclas multimedia aquí tenemos pasar de canción pausa play detener subir volumen bajar volumen mute me gustaría a lo mejor tener una pequeña ruedita o algo algún tipo de dispositivo para poder manejar el multimedia y bueno luego aquí tenemos un botón para tres niveles de iluminación y un botón para bloquear la tecla de windows que es este de videojuego digamos ¿no? un teclado muy sencillo muy básico con unos switches muy buenos para jugar un diseño súper minimalista y sin teclado numérico el único problema como os decía antes es que no existe layout en español solo tenemos este americano pero quitando esto es sin duda uno de mis teclados preferidos y actualmente es el que estoy utilizando para jugar prácticamente a todo otra cosa interesante es que tiene detrás reposapiés con dos alturas por lo cual le podéis poner dos inclinaciones al teclado esto es algo muy típico lo tenemos en varios teclados de gama alta así un poquito más alternativos y otra cosa muy interesante de este tipo de switches de los Romer G es que la iluminación RGB es muchísimo más fuerte y más homogénea que en los Cherry o sea mirad tenemos un foco súper fuerte aquí y esto ocurre básicamente porque si os fijáis el LED que bueno está directamente en la PCB en la placa de nuestro teclado veis que la luz sale del medio y esto permite que la iluminación sea mucho más consistente a lo largo de la tecla o sea son unos switches que están preparados para hacer RGB tienen una forma especial que permite que el RGB ilumine de la forma más homogénea posible quizás lo que me gustaría ver es que vale que fuera inalámbrico pero que además tuviéramos por ejemplo la típica alfombría de Powerplay que cuando me la compre ya os hablaré de ella en un vídeo igual dentro de un año os hablo porque ya sabéis como voy con las reviews de periféricos pero bueno tener aquí la alfombría inalámbrica de carga que me cargue el G Pro Wireless o sea bueno el Pro Wireless la G se la quitaron y que además me cargue el teclado sería una pasada que me cargue de forma inalámbrica tanto el teclado como el ratón y aún así el tema que tiene la alfombría esta el mousepad es que tenemos un cable tenemos un cable que sale del mousepad así que es verdad que el mouse está totalmente libre pero seguimos teniendo un cable por la mesa en fin este es mi combo de periféricos actual actualmente estoy jugando con esto porque entre ellos además se sincronizan muy bien en cuanto a acabado color minimalismo todo negro un RGB muy consistente por lo cual creo que pegan muy bien y además ambos me han sorprendido muy positivamente por lo cual os los recomiendo encarecidamente bueno si os ha gustado este vídeo decidmelo abajo en los comentarios contadme que tal os parecieron estos periféricos y sobre todo si os gustaría que traiga el Final Mouse también en el canal pues decidmelo abajo en los comentarios y yo pues lo conseguiré y haré la review y lo mismo con la alfombría inalámbrica o sea realmente a mi me molaría mucho probar este ratón con la alfombría inalámbrica vale una pasta pero bueno si vosotros la queréis ver pues echadme una mano el empujoncito ese que me falta para comprarlo y la vemos juntos en el canal a ver que tal como queda el setup al completo recordad también abajo que tenéis un sorteo activo en la descripción y si os ha gustado este vídeo dejadme un manito para arriba suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!